Alrededor del mundo, los humanos comemos en promedio entre 1 y 2.7 kilogramos de comida al día, más de 365 kilogramos por persona al año y más de 28,800 kilogramos durante toda la vida. Cada trozo pasa por el sistema digestivo, conformado por 10 órganos que cubren 9 metros, y con más de 20 tipos de células especializadas. Este es uno de los sistemas más diversos y complicados en el cuerpo humano. Sus partes trabajan continuamente al unísolo para cumplir una tarea, transformar las materias primas de la comida en nutrientes y energía que nos mantienen vivos. El sistema digestivo abarca todo el torso y tiene cuatro componentes principales. Primero, el tracto gastrointestinal, un canal retorcido que transporta la comida y tiene un área superficial interna de 30 a 40 metros cuadrados, suficiente para cubrir media cancha de badminton. Segundo, el páncreas, la vesícula biliar y el hígado, un trío de órganos que descomponen la comida con jugos especiales. Tercero, las enzimas del cuerpo, las hormonas, los nervios y la sangre, que trabajan juntas para descomponer la comida, modular el proceso digestivo y entregar el producto final. Finalmente, el mesenterio, un tejido laminar que soporta y posiciona todos los órganos digestivos en el abdomen y les permite hacer su trabajo. El proceso digestivo comienza antes de que la comida toque la lengua. Al anticipar un sabroso bocado, las glándulas de la boca comienzan a liberar saliva. Producimos cerca de 1.5 litros de este líquido cada día. Una vez dentro de la boca, la masticación combinada con saliva convierte en la comida en una masa húmeda llamada bolo alimenticio. Las enzimas en la saliva descomponen el almidón. Luego, la comida se encuentra al borde de un tubo de 25 centímetros de largo llamado esófago, por el cual debe caer hasta el estómago. Los nervios alrededor del tejido esofágico sienten la presencia del bolo alimenticio y generan peristalsis, una serie de contracciones musculares definidas. Esto mueve la comida al estómago, donde queda a merced de las paredes del estómago, que rompen el bolo alimenticio en pequeños pedazos. Las hormonas secretadas por las células en la superficie liberan ácidos y jugos ricos en enzimas desde la pared estomacal que comienzan a disolver la comida y descomponer sus proteínas. Las hormonas también alertan al páncreas, al hígado y a la vesícula biliar para producir los jugos digestivos y transferir bilis, un líquido verde amarillento que digiere grasa, preparándose para la siguiente etapa. Después de tres horas en el estómago, el bolo alimenticio es ahora un líquido llamado quimo, listo para pasar al intestino delgado. El hígado recibe bilis de la vesícula biliar y la libera en la primera parte del intestino delgado llamado duodeno. Este disuelve la grasa del quimo para que sea fácilmente digerida por los jugos pancreáticos e intestinales que entran en acción. Estos jugos ricos en enzimas descomponen la grasa en ácidos grasos y glicerol para que sean absorbidos más fácil por el cuerpo. Las enzimas también terminan de descomponer las proteínas en aminoácidos y los carbohidratos en glucosa. Esto sucede en la región inferior del intestino delgado, el yeyuno y el ilión, los cuales están cubiertos con millones de vellosidades intestinales. Estas crean una enorme área superficial para maximizar la absorción molecular y la transferencia hacia el torrente sanguíneo. La sangre los toma en el último paso para alimentar los órganos y tejidos del cuerpo. Pero aún no ha terminado. Los sobrantes de fibra, el agua y las células muertas generadas en la digestión pasan al intestino grueso, también conocido como el colon. El cuerpo separa la mayoría del líquido por la pared intestinal. La masa suave restante es llamada heces. El colon las presiona hacia una bolsa llamada recto, donde los nervios sienten su expansión y le dicen al cuerpo cuándo expulsar el residuo. Los subproductos de la digestión salen a través del ano y el largo viaje de la comida, que lleva entre 30 y 40 horas, llega a su fin. Ahora sabe más sobre cómo funciona el sistema digestivo. Pero, ¿qué sucede con el gusto? Específicamente, ¿qué hace que algo sea picante? Descúbralo con este video.